hola hola mi gente bienvenidos un día más al canal yo soy yae y este es yae en casa llega la hora del almuerzo y te das cuenta que nada más tienes 20 minutos 15 20 minutos nada más para cocinar y no sabes qué preparar pues el día de hoy te traigo una receta rápida fácil económica deliciosa de verdad y así rapidita rapidita y te va a encantar es un secreto no mentira vamos a preparar unas deliciosas salchichas en salsa con pasta así que bueno con los ingredientes tenemos una olla con agua para hacer la pasta y en un sartén vamos a sofreír la cebolla el pimentón y el ajo hasta que obtenga un colorcito doradito en ese momento le vamos a agregar el tomate vamos a mezclar muy bien recuerda que los ingredientes te los dejo abajo en la cajita de descripción cuando empiece a hervir nuestra agua vamos a agregar la pasta la vamos a mezclar y eso sí el agua solamente con sal más nada sofreímos todas nuestras salchichas y le agregamos el sofrito que habíamos preparado anteriormente con la cebolla el pimentón bueno esto lo vamos a mezclar muy bien y le vamos a agregar sal recuerden que es sal y pimienta totalmente al gusto y un media tacita de agua para generar un poco de de salsita una cucharadita de salsa de soya ya nuestra pasta está lista no le agregamos nada nada ni mantequilla ni aceite nada la dejamos así tranquilita mezclamos un poco nuestras salchichas y la vamos a dejar cocinar por aproximadamente unos dos minutos hasta que la salsa especie un poco la retiramos del fuego y le agregamos la pasta vamos a mezclar esto muy bien hasta integrar todos nuestros ingredientes esto es opcional pero es una delicia total agregarle una cucharadita de mantequilla y queso parmesano de verdad si no tienes queso parmesano bueno el queso que tengas en casa así queda esta deliciosa pasta con salchicha de verdad que te vas a sorprender de lo exquisito que queda y en pocos minutos créanme menos de 15 minutos hacen esta delicia espero que te haya gustado este vídeo que disfrutes estas deliciosas salchichas en salsa con pasta que la prepares en tu casa que la compartas con todos con todos tus amigos con tu familia comparte este vídeo suscríbete al canal por si no lo has hecho sígueme en mis redes sociales te mandamos dulces besos y chao chao